Yo vendo unos ojos negros, y en él los quiera comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros, y en él los quiera comprar Los vendo por hechiceros, porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Ojos negros traicioneros, porque me miran así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Ojos negros traicioneros, porque me miran así Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches la paso, suspirando por tu amor Esta larga espera, se está haciendo eterna Pero te aseguro, que saldremos de esta Todo va a estar bien, todo cambiará Todo seguirá, ya lo verás Podremos salir, iremos al mar Nos abrazaremos Y celebraremos Nuestra libertad Sé que la tristeza no se está consumiendo Y que la esperanza ya se está perdiendo Solo no te olvides, que cuando estés durmiendo Siempre tendrás a alguien, cuidando tus sueños